Bueno, podemos bajar aquí por favor para presentar a nuestro invitado en el día de hoy, uno de los peloteros más pintorescos en la pelota invernal de República Dominicana. Está con nosotros Eric Almonte. Eric, bienvenido al número uno y contigo vamos a hablar de muchas cosas rápidamente. Primero, saber cómo estás. Bueno, las gracias a ti que me hacen la invitación para estar en este programa y en esta sesión de deporte que es bien vista por todos los seguidores del deporte. Cómo no. Bueno, ya ha concluido una carrera en el béisbol de Grandes Ligas. Fuiste firmado por los Yankees en 1996. Llegas a Grandes Ligas en el año 2001, precisamente con el equipo de los Yankees. Luego vino una ausencia, regresaste con Milwaukee, pero ya decidiste decir adiós al béisbol ya profesional. Bueno, sí. A principios de año, acabada la temporada del béisbol invernal, decidí ya retirarme oficialmente como pelotero. Ahora mismo di mi siguiente paso, que es el de entrenador. Estoy con los cardenales de San Luis, tratando de enseñar un poco a los prospectos nuevos en una larga y difícil carrera que es el béisbol. Cómo no. Bueno, ahora entras en una nueva etapa importante. Tenemos imágenes incluso de tu última participación en Grandes Ligas. Si nuestro señor director puede ayudarnos cuando estuviste con Milwaukee. Ahí vino. Muchas gracias. Ahí vino una lesión, lamentablemente, en medio de la temporada. Estabas bien. No te permitió terminar esa temporada en el 2011. Bueno, sí. Cosas que pasan dentro del béisbol, dentro del terreno. Las lecciones. Entonces, lamentablemente, sufrí un pelotazo en la cabeza que me mantuvo fuera por alrededor de un mes y medio. Cuando volví ya era muy tarde y fui enviado hacia la Liga Menores. Pero como todo el mundo sabe, siempre me mantuve jugando aquí lo que es Liga de Invierno, Liga de México también en el verano. Y como te dije anteriormente, ya a principios de año decidí que era mi última temporada. Terminé con los Leones del Escogido, como la mayoría de gente sabe. Entonces, donde fuimos vencidos por los Tigres de Licei en una serie muy emotiva y muy buena que los Tigres de Licei sacaron la mejor parte. Fuiste compañero de Derek Jeter. Hay una amistad entre ustedes. Este fue su año de retiro. Puedes apreciar ahí las imágenes del momento cuando se retira. Háblanos un poquito de Derek Jeter. ¿Cómo fue como compañero? Bueno, a pesar de jugar en la misma posición, todo el mundo sabe la clase de personas. Lo mismo que se dice en los periódicos, en la revista del capitán de los Yankees, Derek Jeter, es como es él. Su familia es una gran familia, le enseñó muchos valores y siempre respeta y trata a todo el mundo igual. O sea, que de verdad es que una bonita carrera. Se merece todo lo que le hicieron este año y esperamos que siga disfrutando no solamente del béisbol, pero también de su familia. Corrígeme si me equivoco, en un momento Jeter se retiró y a ti te subieron para ocupar esa posición. En un momento él se lesionó, en el 2003. Tuvo, creo que una de las lesiones más fuertes de su carrera que estuvo por fuera alrededor de dos meses y medio. Ahí fui subido y fue donde tuve la mayor oportunidad de jugar en la Grande Liga, donde la mayoría de gente se acuerda, porque jugar para un equipo tan famoso con tanta presión que es el jugar en Nueva York. Fui subido, jugué alrededor de dos meses y medio hasta que él volvió y la gente agradece, todo el que es fanático del béisbol, agradece el trabajo que estuve haciendo por ese tiempo. Sí, nuestro compañero Cancan puede ayudarme con una fotografía retro que trajimos con relación a otro grande. Mira esa fotografía ahí. ¿Quiénes están ahí? Aparte de ti, claro, está. Ahí está Mariano Rivera. Ahí está Mariano. Está el Duque Hernández. Enrique Wilson, Luis Ojo, el Duque Hernández. Y yo he acabado de subir. Tenía alrededor de 22 años, creo. ¿Cómo fue tu relación con Mariano Rivera, otro grande que se retiró? Bueno, Mariano, todo el mundo sabe, al igual que Jir, era un gran lanzador, mucha calidad dentro y fuera del terreno. Un hombre nunca tuvo ningún problema, no se escuchó que faltó al respeto a nadie tampoco y se retiró por lo grande el año pasado. O sea que era un pitcher que estaba dispuesto a darle consejos, no solamente a los jugadores del equipo, los Yankees, también a los jugadores contrarios. O sea que de verdad que son jugadores, son compañeros que tuve que de verdad que me llevo un bonito recuerdo de todos ellos. Hablemos un poquito de la pelota invernal porque por lo menos a mí me surge la interrogante de que ya has retirado, apenas tienes 36 años, te relacionas muy bien con los peloteros. Es decir, ¿por qué no iniciar una vida como coach? ¿Hubo oferta de equipos de la pelota invernal para que estuvieras como coach en la pelota nuestra? Bueno, sí, sí la hubo, pero al tener ese trabajo con los cardenales de San Luis me toma mucho tiempo. Ellos no quieren que esté todas las noches viajando para después estar en la academia alrededor de las 7 de la mañana con los muchachos jóvenes. O sea que ahí hay un poco de inconveniente, pero no descarto dentro de un futuro no muy lejano estar con algún equipo, ya sea en la banca o en las oficinas. Por ahí hay un rumrum y es bueno ahora aprovechar el momento que estás con nosotros porque extraoficialmente conocemos la información de que tú estarás en la cadena de un equipo de la capital, específicamente con los leones del escogido, estarás en rol de comentarista. Yo creo que un hecho sin precedentes, por lo menos para la pelota invernal, de que un expelotero suba a una cabina para estar comentando de béisbol. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, hay muchos rumores, se me han acercado varios equipos, como te dije anteriormente, no solamente para trabajar en uniforme, pero también trabajar fuera. Pero hasta ahora no hay nada concreto. Yo soy alguien que está muy activo en las redes sociales, hasta ahora no he escrito nada, pero en cuanto sí concretice con alguno de los equipos, sí estará dando la primicia. Pero sí, sí voy a estar con alguien, voy a estar. Ahora mismo no puedo decir porque no he firmado contrato con nadie, pero sí hay muchos rumores y equipos se me han acercado. O sea que los fanáticos me van a estar viendo como sea. Preguntas rápidas con respuestas rápidas de la pelota invernal. ¿Debe Alex Rodríguez jugar en la pelota invernal? No. ¿Por qué no? No le conviene. ¿Por qué no le conviene? Le va muy mal. ¿Le va muy mal aquí? Sí, sí, le va muy mal. Él no está impuesto a este tipo de béisbol. Hay que durar mucho para adaptarse a este béisbol. Jugaste con cinco equipos de seis. Tigres del Liceo, Estrellas Orientales donde fuiste más valioso, Gigantes del Cibao donde fuiste más valioso, Águilas Cibaeñas y Escogido. ¿Dónde te sentiste mejor? Gigantes del Cibao. Con los Gigantes del Cibao. Sí. ¿Por qué es que a los peloteros no les gusta hablar de los sueldos aquí en la pelota invernal? Eso es un secreto. Nadie sabe cuánto ganan ustedes. Un secreto de Estado. Sí. Un secreto de Estado. Pero eso lo tendrían que hablar los gerentes generales de los equipos. Bueno, eso es verdad. No los peloteros. Sin mencionar nombre, ¿cuál es el pelotero que ha ganado más en la pelota invernal? El pelotero que ha ganado más. En una temporada. Sin mencionar nombre. Solamente la cantidad. O un aproximado. Juan Francisco. Ah, pero dijiste hasta el nombre. ¿Cuánto ha ganado Juan Francisco? No te voy a decir la cantidad, pero es el pelotero mejor pagado que en la liga invernal dominicana. ¿Es cierto de que hay peloteros que han ganado menos que bailarinas en la pelota invernal? Guau. Sí, pero muchos. Muchos. Los peloteros que están en las reservas no ganan lo suficiente. No ganan mucho como la gente se imagina. Y todavía peloteros que sí aportan a sus equipos tampoco son... es que tienen muy buen salario. O sea que según tengo entendido hay bailarinas que ganan mucho más que peloteros. ¿Quiénes clasifican este año en la pelota invernal? Bueno, tú sabes que esta pelota clasifica en cuatro equipos. Ahora mismo no hemos comenzado y ya hay solamente un cupo. Hay un cupo para repartirlo en los equipos menores. O sea que ya los tres equipos que son de mercado grande tienen un cupo fácilmente asegurado. O sea que ya de ahí tú deducen. Finalmente, ¿quiénes avanzan a la Serie Mundial? ¿Tus favoritos para avanzar a la Serie Mundial de Grandes Ligas? De la forma que están jugando prefiero a los orioles de Baltimore en la Liga Americana y en la Liga Nacional a los Cardenales de San Luis. Eric, agradecer tu presencia acá. Te vamos a comprometer en el aire para que puedas retornar para seguir analizando de muchas cosas del béisbol. Y estamos muy encantados de tu presencia hoy en el programa. Gracias a ti y a su orden cada vez que me necesiten. Cómo no, cómo no. Muchísimas gracias a Eric Almonte, ex pelotero de Grandes Ligas. Ya lo saben, anótenlo por ahí. Estará como comentarista de los leones del escogido. Responsablemente yo lo digo, él no me ha dicho nada. A ustedes continúen con el programa, con el número uno de Extremo a Extremo.